La pareja Bailaban al compás razón y los fuellos roncaban una vieja canción Entre tanta alegría solo un corazón esperaba con ansia una cita de amor Todo era ilusión, fantasía y placer pero un alma sufría y era aquella mujer Porque un hombre dejó en su boca sensual una huella amardita en un carnaval En la noche misteriosa entre el humo y el llanapar Muchachos haciendo ruedas repetían este cantar Mascarita, pispireta que detrás de tu antifaz hay dos ojos misteriosos que embellecen tu disfraz Mascarita que palpitas todo el año en tu balcón y sin querer se marchita tu alotado corazón Escondida entre el bullicio de la negra carnaval Vas en busca de un cariño que jamás encontrarás Las parejas bailaban al compás razón y los fuellos roncaban una vieja canción Entre tanta alegría solo un corazón esperaba con ansia una cita de amor Todo era ilusión, fantasía y placer pero un alma sufría y era aquella mujer Porque un hombre dejó en su boca sensual una huella amaldita en un carnaval En la noche misteriosa entre el humo y el llanapar Muchachos haciendo ruedas repetían este llanapar Muchachos haciendo ruedas en un carnaval Gracias por ver el video